Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener proyectos personales para nuestra carrera como diseñadores o creativos. Soy Laura Páez y te invito a ver mi canal de diseño y emprendimiento en moda. Primero hablemos de por qué es importante tener proyectos personales. En primer lugar, nos va a mantener creativos. Si estamos todo el tiempo creando cualquier cosa, ya veremos algunos ejemplos, vamos a hacer que nuestra creatividad esté siempre estimulada y nos va a ayudar a mantenernos creativos. Además, nos va a ayudar a retarnos a aprender más. Si tú te planteas un proyecto personal en el cual tal vez es un poco ambicioso, tal vez no conoces a profundidad cómo se hacen ciertas cosas, pues vas a estar retado a aprender nuevos temas y nuevos conceptos. Además, te va a ayudar a desarrollar las habilidades. Si, por ejemplo, ya tienes un proyecto personal definido y es algo que tú sabes hacer, en la medida en que lo hagas y lo hagas y lo hagas, pues vas a estar desarrollando todas tus habilidades. Además, vas a estar ganando experiencia. Puede ser que tú, por ejemplo, estés, no sé, en el colegio o en la universidad y todavía no te has enfrentado al mundo laboral, pero si tienes un proyecto personal, vas a empezar a ganar experiencia también en ciertas áreas. Entonces, por eso es muy importante. Además, ¿cómo tener un proyecto personal? Yo aquí tengo todos mis apuntes para que no se me olvide decirte nada en este video. Entonces, primero, ¿cómo puedes desarrollarlo? Tienes que identificar cuáles son tus intereses, cuáles son aquellas cosas que te gusta hacer o que te gusta desarrollar. Piensa en eso, piensa cuáles son las actividades que te gusta hacer y también piensa qué es lo que ya sabes hacer, es decir, cosas que ya hayas aprendido. Si aprendiste algo acerca de ilustración o si aprendiste algo acerca de alguna manualidad, piensa cuáles son aquellas cosas que ya has aprendido. Además, te voy a dar una serie de ideas para que empieces a definir hoy cuál es el proyecto que vas a empezar. De hecho, en los comentarios de este video quiero que escribas qué proyecto personal vas a iniciar. Quiero que sigamos la conversación allí en los comentarios. Te voy a dar una serie de ideas. Entonces, ¿qué tipo de proyectos podrías plantearte? El primero podría ser, bueno, ¿qué tal si diseñas un vestido para una amiga? O puede ser que alguien cercano a ti tenga algún evento y necesite una blusa, necesite una falda o necesite un accesorio. Planteate diseñar algo para alguien. Además, también podrías empezar, si tal vez no tienes mucho tiempo o mucha experiencia, puedes empezar a hacer proyectos para vender productos pequeños, como por ejemplo, hacer de pronto algunas libretas a mano, hacer algunas tarjetas personalizadas, si te gusta la ilustración, por ejemplo, hacer joyería, de pronto sabes algo de bisutería o así compras algunos accesorios y comienzas a hacer este proyecto. También puedes crear accesorios para ti. Puedes decir, no, yo quiero que mi proyecto de este mes sea crear una colección de accesorios para mí porque los necesito, ¿no? Entonces, créate accesorios. O puede ser que a ti te guste escribir, entonces tú digas, no, voy a crear un blog en el que voy a hablar de moda, voy a hablar de cómo confeccionar, o no sé, voy a hablar de diferente temática y lo voy a emprender. También puedes hacer un reto personal de 30 días. Digamos que estos retos son muy comunes en redes sociales. Yo he sacado algunos, si quieres te los dejo aquí para que vayas y los mire. Y se trata de que cada día vas a estar haciendo una misma acción. Por ejemplo, cada día voy a dibujar vestuario, cada día voy a dibujar rostros, cada día voy a hacer esto. Y la idea es que te mantengas activo los 30 días para que así formes un hábito y pues también vayas mejorando mucho tus habilidades. Otra cuestión es que puedes hacer, por ejemplo, muñecos para tus sobrinos, para tus nietos, para tus hijos. Son como ideas, ¿no? Lo que te decía al comienzo. Piensa muy bien cuáles son tus intereses y a partir de ahí idea un proyecto personal que puedas tener. Si te gusta la fotografía, bueno, ¿por qué no? Plantéate tomar una serie de fotos o tomar una foto cada día y subirla a una cuenta de Instagram. Es una muy buena manera de empezar. También podrías, por ejemplo, ilustrar sobre objetos. Si tienes tal vez unos tenis o una libreta o un objeto que quieras ilustrar, una cerámica, pues plantéate dibujar letras o ilustrar algo y verás que también te vas a seguir manteniendo activo. No solamente por eso es importante tener proyectos personales. Piensa que también, si tú tienes un espíritu emprendedor, crear un proyecto personal a futuro puede ser tu negocio. Eso me pasó a mí también. Laura Páez.com nació como un proyecto personal al que le dedicaba cierto tiempo, hasta que un momento dijimos, esto es una gran empresa y tenemos que dedicarnos de lleno. Entonces, piénsalo y recuerda, escribe en los comentarios cuál va a ser el proyecto personal que quieres emprender o si tienes alguna pregunta también déjamela ahí. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chau.